Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Entiendo que después de la charla de Sandra y sobre todo ese final que ha dado, tenéis que estar con la energía a tope, ¿no? Vamos a ver si yo puedo subir esa energía o al menos mantenerla. Como Sandra me ha presentado ya, soy Félix Bragado Iturriaga y trabajo en el centro experto de la comunidad AYAL de AT Sistemas. El trabajo que tengo, el rol que tengo es AYAL Change Agent, que queda muy bonito. A mí me gusta llamarme, como me puso el nombre Sandra un día, a AYAL Change Storyteller, porque a mí lo que me gusta es estar contando historias a las personas con las que vengo, ¿no? Y yo vengo un poco a contaros hoy una historia, una historia de qué tenemos que hacer o qué se nos ha ocurrido dentro de AT Sistemas, qué tenemos que hacer para llevar esa cultura AYAL dentro de las organizaciones. Porque todos oímos hablar de frameworks, oímos hablar de un montón de cosas, pero como bien hemos contado, y es el leitmotiv de este curso, ¿no? Todo cambia tú también. Luego necesitamos darle ese puntito, ese extra más que estamos buscando para poder convertir la cultura de una compañía en una cultura que realmente sea ágil. Vamos a ver qué proponemos. Esto es un poco la realidad de lo que ocurre, ¿verdad? ¿Por qué nos vamos a AYAL? Pues nos vamos a AYAL porque, ¿cómo no vamos a ir a AYAL? ¿Cierto? Ahora mismo hay como una moda, ¿no? Se escucha transformación digital y la siguiente palabra es AYAL. Y ya con eso lo hemos resuelto toda nuestra vida. Hablamos de entornos cambiantes, buca. Me gusta cuando voy a las empresas y todavía siguen diciendo, no, es que esto no entra en el strat plan. Digo, ¿y qué es el strat plan? Un plan que hemos hecho a cinco años vista. Dice, pero si la slide anterior que me acabáis de enseñar dice que los entornos son altamente cambiantes. ¿Cómo tenéis un plan a cinco años vista? ¿No hay alguna incongruencia en eso que estáis diciendo? A mí no me encaja, desde luego. Hablamos también de transformación digital. Como os digo, en transformación digital la palabra AYAL siempre aparece detrás. Y luego, es que la competencia lo está haciendo. Y aquí vienen un montón de expertos que se lanzan encima. Todos sabemos un montón. ¿Sabéis quién es este señor? Steve Wozniak. Echarnos una mano a alguien más. Steve Wozniak. ¿Quién es Steve Wozniak? ¿Me ayudas? ¿Quién es Steve Wozniak? El socio de Apple, ¿verdad? De Steve Jobs. De hecho, las malas lenguas dicen que el genio era él. Que Steve Jobs era de cara al público. Ahí ya no me voy a meter porque me metería algún charco en el que no sabré salir. ¿De acuerdo? Este señor hace un par de años, en el cine con mi mujer, aparecía a mitad de la pantalla y decía lo siguiente. Soy Steve Wozniak, becario. Claro, automáticamente toda la gente que lo estaba escuchando se partía de risa. Dice, soy becario en la transformación digital. Soy becario porque estamos en un mundo que lleva una evolución tan rápida que nadie puede decir que es un experto. ¿De acuerdo? Luego, entonces, si este señor, siendo quien es, dice que es un becario, ahora venimos los valientes y decimos, pero el experto soy yo, no te preocupes. Él no sabe, pero yo sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las organizaciones? Como os digo, se arranca y este porqué Agile, que es lo que comentaba Sandra antes, y es cierto, tenemos que hacerlo correctamente, empezamos mal. ¿Qué se suele hacer en todas las organizaciones? Desde arriba se frotan las manos y dicen, ¿dónde están los de IT? A los de IT cada año, ahora es SOA, luego es microservicios, luego es DevOps, luego es lo que sea. Vamos a los de IT y creo que ellos tienen alguna cosa rara por ahí que se llamaba Scrum o algo así. ¡Hala! Que tiren los de IT y que empiecen a trabajar, ¿cierto? Cogemos Scrum, que lo inventaron estos dos señores que hay aquí, lo pusieron en un papel, hicieron una serie de reglas, que va por la revisión 5, 6, 7, exactamente no lo sé, y a partir de aquí empezamos a trabajar. Y cuando ya llevamos un año y pico, dos años trabajando, o seis meses, dependiendo de la prisa que tengamos, salimos en el papel salmón. Gran caso de éxito en la empresa en la que estamos trabajando, en la que todo el mundo está agilizado y somos una empresa que somos la bomba. ¿Estoy mintiendo mucho con lo que vemos hoy en día? ¿No? O sea, esto ocurre, ¿verdad? No me estoy inventando nada raro. ¿Y cuál es la realidad? ¿Os suena esto que pongo aquí? ¿Os parece algo raro, no? Pocas expectativas cumplidas, porque esperábamos muy agile, muy agile, pero si de verdad luego entras en las tripas, las expectativas van un poco rarunas, ¿cierto? Muchísimos sobresfuerzos, sobre todo quien, dentro de esos equipos de IT en los que hemos delegado, ¡Hala! Empezar a trabajar en Scrum. Y luego mucha frustración, porque sinceramente la gente de IT, yo soy ingeniero de informática, cogemos esto con muchísimas ganas. ¡Qué ganas, cómo promete, cómo mola! Y de repente empiezas a trabajar con ello y empiezas a ver, pero es que tenemos que hacer esto. No, no, pero eso todavía no. No, es que tenemos que hacer esto. No, no, pero todavía no. Oye, ¿por qué no me has entregado en tres semanas? Es que me estás poniendo todos los palos en las ruedas de la bicicleta para que no pueda hacerlo. Luego se genera mucha frustración y acabamos así. Acabamos mal, acabamos doloridos, acabamos encima frustrados con el tiempo, echando un montón de horas, un montón de tal. Y realmente en las empresas lo que se hace es esto. No nos engañemos. De allá hay nada. O sea, se hacen cosas muy raras, que se parecen a algo, que hay muchos gurús hoy en día poniendo a todo el mundo a parir en redes sociales y poniéndolo todo fatal. Y bueno, si somos sinceros y nos vemos lo que está pasando, pues en muchos casos tienen razón. No digo que no haya excepciones muy correctas y muy buenas, pero es verdad que las cosas suenan un poquito mal. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Está todo perdido? Bueno, pues realmente no. Pero tenemos que empezar a ver un por qué a Gile. ¿Os suena quién es este señor? Un poco, ¿verdad? Venga, échame una mano. ¿Quién es este señor? Trump, ¿no? Trump, ¿cómo es Trump? Trump es autoritario, ¿verdad? Es un tío de comanda en control. Es un tío de yo ordeno, yo mando, hay que hacer lo que yo diga. Y sin embargo, este caballero que tenemos aquí, ¿quién es este caballero? Ayúdame, por favor, ¿quién es este caballero? Sí, Gandhi, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacía Gandhi las cosas? Gandhi las cosas era al contrario, ¿no? De una forma colaborativa, de una forma tranquila, con paz. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre uno y otro? Trump es un jefe y Gandhi es un líder. En las empresas no necesitamos más jefes. Nos sobran jefes. Lo que necesitamos en las empresas es tener líderes. Y ojo, los líderes no son las personas que están arriba del todo en las empresas. Igual lo son, igual no. El líder, esa persona que está dentro del equipo de IT, que dice una palabra y todo el mundo dice, ostras, lo que dice este tío tiene razón. Y eso es lo que tenemos que buscar en las empresas, generar líderes. Al menos, si no somos capaces de generarlos, vamos a tener una cultura corporativa que permita que esos líderes salgan solos. Y eso es lo que tenemos que permitir. Es decir, si queremos tener una buena cultura empresarial, como comentaba antes Sandra, y por supuesto una cultura que sea agile, que es lo que queremos un poco encima de la mesa. ¿Cierto? Más cosas. Simplicidad. No sé si recordáis la anécdota. Cuando los Estados Unidos lanzaron el primer cohete del espacio que fue tripulado, se dieron cuenta que los bolígrafos no funcionaban. No hay gravedad, la tinta no cae, los bolígrafos no pintan. ¿Sabéis qué hicieron los americanos para resolver este problema? Buah. Montaron un IMAX de espectacular, un bolígrafo que escribe a 300 grados y a 200 bajo cero, que escribe debajo del agua tal, con un proyecto, una inversión bestial. ¿Sabéis qué hicieron los rusos? Un lápiz. Y es para escribir. ¿Cuál es la necesidad que yo tengo? ¿Necesito escribir? Pues busco una solución sencilla. Seguro que ese bolígrafo es increíble. El que lo tenga dirá, tengo mi más preciado regalo con el bolígrafo de la NASA. Genial. Pero si yo lo que quiero escribir me vale con un lápiz. Luego no voy a volverme loco. ¿De acuerdo? Un último tema al que me gustaría insistir mucho. Esto de aquí es un diagrama Gantt. Supongo que la mayoría lo conoceréis. ¿Vale? Me da igual cómo lo llamemos, pero no deja de ser una planificación a largo plazo. Por favor, levantad la mano. ¿Alguno de los que estáis aquí, habéis visto una planificación más allá de dos o tres meses que se haya cumplido tal y como la teníais pensada? Levantad la mano. Venga, levantad la mano. ¿Nadie? Yo tampoco. Luego, si realmente somos conscientes de que este modelo no funciona, ¿por qué seguimos insistiendo ahí? Nos estamos haciendo trampas a nosotros mismos, como empresa final y como proveedor. No hay otra forma de trabajar. Y tampoco es justo como nosotros, proveedores, que os exijamos en un momento determinado, digamos, oye, dame los requisitos hasta el último nivel de detalle y cada vez que no sea exactamente igual, nota de cambio. Que no es esa forma de trabajar. Y si en vez de hacer eso hacemos planes de trabajo, pero en un marco de tiempo en el que sí podamos comprometernos y ser lo más adaptativo posible. Fijaros, todo eso es lo que me lleva a por qué quiero irme a trabajar con una cultura ágil. Quiero líderes, quiero hacer mucho más sencilla toda mi operativa, por favor, eliminar burocracia, toda la que se pueda, y quiero ser lo más flexible y adaptable a esos cambios que todos somos conscientes que hay en el mercado hoy en día. ¿Cómo podemos conseguir eso? Lo primero, no os preocupéis que hay esperanza, Obi-Wan Kenobi. ¿Vale? Es decir, no estamos ahora mismo diciendo que esto no haya ningún tipo de solución. La hay. Lo que ocurre es que esta esperanza que hay, tenemos que tener un proceso con ella y tenemos que esperar. Primer punto, tenemos que agilizar al mismo tiempo negocio e IT. No vale nada con que soltemos todas estas perlitas y le dejemos a la gente, toma, ahí tienes Scrum, empezar a trabajar con él. No me sirve. Esto tiene que ser como un sándwich en el que ese agile mindset que queremos crear vaya en los dos sentidos, de abajo arriba y de arriba abajo. Si no, esto no va a funcionar. ¿Hacer agile qué es? Muy fácil. Yo puedo contarle a todo el mundo lo que es Scrum, lo que es Kanban, lo que es Safe, lo que son un montón de barcos. Lo apretamos, los trabajamos, la gente fenomenal. Y luego llegas a esas empresas tres meses más tarde y te encuentras tableros gigantes llenos de post-it que haces así con un dedo y se te llena de polvo hasta aquí. ¿Lo habéis vivido? Así, ¿verdad? Bueno, pues entonces igual con hacer agile no me vale. Igual lo que hay que hacer es ser ágiles. Cuando yo comienzo a trabajar con cualquier equipo de trabajo siempre les digo lo mismo. Aprenderos el agile manifesto. Haceros camisetas, colgarlos donde queráis. Y cada vez que tengáis que tomar una decisión que no estáis muy seguros si hacerla o no hacerla, ir al agile manifesto. ¿Va en contra de los principios y valores que tenemos ahí? No lo hagáis. Fomenta lo que tenemos aquí. Hacedlo. Y tener en cuenta siempre que esa forma no tiene que ser nada más que un experimento. Lo probáis y si no funciona lo quitamos. Pero darle un tiempecito a la prueba. ¿Vale? Que es otra parte importante. Tenemos que ser pacientes con todos estos experimentos que montemos dentro de las organizaciones. ¿Cómo lo hacemos? Un plan de trabajo súper complicado. Hombre, si os vendo antes la simplicidad. Y ahora llego y os manto aquí 25 pasos, me matáis, como es lógico. Primer parte, tenemos que trabajar la cultura de la compañía. La cultura de los equipos. La cultura de las personas, al fin y al cabo. Segunda parte, ya con la cultura trabajada, con esos principios ágiles, ya podemos comenzar a hacer agile. Y a partir de aquí, muy importante, la tecnología sí, pero como tenemos puesto en el eslogan del Congreso, tecnología, servan technology. Yo soy técnico. A mí me encanta la tecnología. Me encantan las herramientas. Me encanta el desarrollo. Tenemos que ser conscientes que tiene que ser una palanca para ayudarme al cambio cultural. Si yo centro los cambios al final en el cambio de tecnología, lo que estoy haciendo es meterme en un charco. Y que la gente al final se quede con una parte estética, maquillaje nada más. Ah, ahora me han puesto Office 365. Lo sé utilizar genial. Pero además, como ya sabía utilizar Google, te ya. Y cuando arrancas algo en Office 365, lo estás haciendo de forma colaborativa o qué estás haciendo con eso que tienes encima de la mano. ¿Cómo comenzamos por la cultura? Bueno, pues como os comentaba antes, los valores y los principios del manifiesto ágile. No es mucho más complejo que esto, ni más sencillo que esto. Porque realmente tenemos que crear que las personas se crean lo que hay aquí y trabajemos conforme a lo que tenemos aquí. ¿Qué más tenemos que hacer dentro de la cultura? Me voy a mojar un poquito más. Os he hablado antes de esos líderes. Líderes, sí, necesitamos líderes, pero líderes que sean al mismo tiempo sirvientes. Es decir, no tengo que llegar a ver qué me va a hacer mi equipo a mí todos los días, sino al contrario. Llego a trabajar y le doy la vuelta a la tortilla. ¿Qué puedo hacer yo hoy por mi equipo? ¿Qué les puedo poner encima de la mesa? Eso es el servant leadership. ¿De acuerdo? Y es más, hablar de mi equipo ya empieza a ser algo que no es excesivamente agile. Empirismo, súper importante. Estar constantemente haciendo experimentos y ver cómo mejoramos con ellos. Si no tenemos esa forma de trabajo, olvidaros. Mejora continua. No es que hacemos las cosas muy bien. ¿Estás seguro? Segunda pregunta. ¿Y no lo puedes hacer mejor? Pues plantéatelo. Pero como bien lo ha preguntado Sandra antes, plantéatelo. Empieza tú por ti mismo. No esperes que la empresa me lo dé todo. Convertiros en intraemprendedores. Ser esos líderes que queremos tener dentro de las organizaciones. Más cosas. Enfocarnos en la entrega de valor. No nos olvidemos. Cuando hablo de entrega de valor, no me estoy refiriendo solamente en la parte de IT, de construir un producto o dar un servicio válido. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando hacemos, no se puede hacer ya agile en un departamento de marketing? ¿No se puede hacer agile en un departamento de recursos humanos? Claro. Lo único que tengo que hacer es definir qué es valor para esas diferentes áreas con las que voy a trabajar. Y a partir de ahí enfocarme en ello. Muy importante, la filosofía del fail fast es súper chula. Mola mogollón. Nos encanta a todos. Sí, pero ese fail fast tiene que ir, disculpad, tiene que ir con un aprendizaje. Tiene que ir con un aprendizaje. Montar experimentos que sean pequeños y que no sean demasiado caros. Y aprender el resultado de ese experimento. Porque estar disparando experimentos como un loco es una innovación sin control. Y eso dentro de las empresas no va a ningún lado. Es más, a la segunda o a la tercera vendrá alguien desde arriba, hará sí y cortará el grifo. Y se acabó el juego. ¿Qué más? Valores clave en lo que tenemos que hacer aquí. Por un lado, colaboración. Si yo os pregunto a cualquiera de vosotros, aquí en la calle, donde sea, ¿sois colaborativos? Nadie me va a decir que no. Ahora, la realidad suele ser bastante más dura que eso. ¿Vale? Entonces, necesitamos realmente ser colaborativos nosotros, con los equipos con los que trabajamos, con las áreas en las que trabajamos, con otras áreas. Lo peor que tienen las empresas a día de hoy son los hilos. Hay que romper con eso como sea. Más, tengo que ser transparente. ¿Cómo voy a tener colaboración si no soy transparente? Y tengo que ser resiliente. Porque esto va a costar. No va a ser tan sencillo. Tenéis que aguantar el tirón. Importantísimo. Medir. Y medir, por ejemplo, cuántas historias de usuario soy capaz de entregar, está bien. Medir cuántos procesos he agilizado, está bien. Pero a mí me interesa más que midamos la parte emocional de las personas. Realmente, ¿cómo te encuentras tú trabajando en esta nueva forma de trabajo? ¿Realmente crees que estás aportando? ¿Cómo estás siendo de colaborativo? No solamente midamos la parte más técnica pura, sino ir un poco al corazón de las personas. Importante, lo ha comentado Sandra antes también. Estas cosas no se hacen porque sí. Se está hablando que las transformaciones de las compañías tienen que ser un modelo de 3 a 5 años. Y como comentaba Sandra, si de 3 a 5 años ponemos una persona a partial time, pues entonces poneros en 10, 15 o 25 años, los que queráis. Luego, una transformación de este estilo es algo que es a muy largo plazo. No se consigue de la noche a la mañana. Y, por supuesto, vamos a tener que pasar por un valle del desespero. Tenemos esta parte en medio en la que la productividad de la compañía va a bajar y tenemos que ser conscientes de ello. Como con que el cambio que tengamos encima de la mesa sea de tecnología, de herramienta y, por supuesto, más aún, con un cambio de cultura que es lo que estamos buscando. La parte de hacer agile, claro, tendremos una serie de frameworks. Tienes que ser un maestro en esos frameworks y luego cuando ya lo controles un montón, rómpelos. Aprende con ellos, manéjalos perfectamente y luego experimenta. Empieza a hacer cambios. Que son frameworks. La palabra lo dice. Tengo que ser capaz de adaptarlos. Si no, ¿de qué estamos hablando? Servant Technology. Siempre enfocado en la entrega de valor y muy importante. DevOps. Lo dejo que haré ahí. No me quiero meter muy friki. ¿Vale? Pero muy importante. La parte de DevOps. Estamos pidiendo constantemente una entrega rápida, una entrega continua. ¿Cómo conseguimos una entrega continua en empresas que no tienen capacidad para hacer esa entrega continua? Sí, sí, hacemos todo súper rápido, pero luego tenemos cuatro ventanas de pase a producción al año. Por Dios. ¿Cómo queremos funcionar así? Fundamental, un plan de gestión del cambio. Necesitamos montar un plan de comunicación que le dé a todo el mundo a conocer nuestro proyecto y que además surja como un deseo de que realmente quieran trabajar con nosotros en ese cambio de cultura. Un plan de capacitación en el que a la gente le demos conocimiento, habilidad para ponerlo en marcha y un soporte. No podemos olvidarnos de ellos. Más, un plan de sensibilización. ¿Cuáles son esos mensajes que queremos que calen? Me encanta la parte de aquí de venta interna. Tenemos que vender nuestro proyecto internamente a todas las personas que vayan a estar implicadas. Y finalmente, un plan de recompensas. Todo el mundo, todo el mundo va a trabajar porque nos pagan, ¿no? Meterte en un cambio es algo bastante complejo. Oye, ¿qué problema hay con que la compañía, vamos a poner algo sencillo, en un momento dado te reconozca tu implicación en este proceso? Y sean capaces de darte un pequeño detalle, que puede ser incluso una pequeña recompensa virtual. Hombre, si además me regaláis una buena cena en algún sitio, también estaríamos encantados, ¿verdad? Pero si la empresa, por lo que sea, no puede llegar a eso, al menos un reconocimiento para aquellas personas que están trabajando en este cambio. Todo esto tiene que ir muy enfocado a lo que estaba contando antes Sandra. Buscad siempre, no os olvidéis. Entonces, comenzamos por el por qué, después abrimos el cómo y finalmente el qué. No lo hagamos al revés porque es una estrategia casi, casi garantizada de fracaso. Y me puedo quitar los casi. Para terminar, no puedo seguir teniendo negocio por un lado, no puedo seguir teniendo IT por otro lado y no puedo seguir teniendo la parte de pasaproducción por otro lado. Si sigo teniendo tres hilos diferentes montados, esto no va a funcionar en la vida. O rompo los muros y consigo un acuerdo entre ellos o se acabó. Por encima de todo tiene que estar un espíritu de equipo de trabajo. ¿De acuerdo, señores? Y si no me acuerdo más, creo que he estado bastante bien. Me he portado bien, he ido un tiempo, ¿no? Fenomenal. Pues, señores, un placer y seguimos hablando.